En San Isidro hay sapos ¿Capas en los ojos? Yo una rana, ya comieron que era sapo No es natural para ella Ya estuvo ya Un, dos, tres, cuidado con la miada Ya tira la miada La galleria dijo que no podía correr Cuidado con la miada a vista Esa es tortuga no es sapo Cuidado con la miada a vista Tenemos dos sapos Vamos a ver, una carrera Uno, dos, tres ya Cuidado en la salguita Vaya, entonces Aquí están sus 10 dólares Vaya Déjelo a ir, por favor Déjelo a ir, por favor ¿Dale un dólar de dinero? Vaya, estos 10 dólares Son para las chicas que no han ganado nada ¿Quiénes son? Yo Uno, dos, tres, cuatro Nayeli, veniste hija Sí, por ahí La vieja tampoco no ha ganado nada La vieja Vaya, entonces Estos 10 dólares Para las que no han ganado nada Solo chicas Es Para la primera de ustedes Mujeres Que no han ganado nada Que Agarre de uno de esos sapos Y le doy un besito Yo me parezco sapo Los 10 dólares es más fácil de mi vida Dice la sarca Yo me parezco sapo Ah, bueno ¿También vos? No, el sapito Ah, ok, ok, ok Es cierto, viejo Cuando es así También agárame a mí Ay, Camila Le faltó listeza, hija Yo había ganado Ah, ya había ganado Ah, es cierto Es cierto Cómo levantó la mano Que no había ganado Sí, lo de la caca de vaca Sí, lo había ganado Ajá Vaya, entonces Julia Se divirtió un ratito Por lo menos Sí, la verdad que vi eso Siempre se oye Ver eso Todo lo veía en videos Pero dije Si era cierto El diablo Pero no se puso las pilas Desgraciado Es que mira Ahora Llegó Llegó acá Cuando corrió Cansadísimo Y llegó como en tercero Con chillido llegó El diablo El diablo ¿Cómo? El chiquito llegó Y se acuerda Cómo se acababa Julio Cuando le agarraba El chiquito Cuando corría Y hoy le tocó a él También Deja de mi asiento También le agarra a los dos Ay, Dios Ay, Dios Y va por los diez caduces Miguelito Palabra que solo falta Que le gane Es que es con jabón 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 Mira cómo hace la camisa Como no es él Que le cuesta la barra ¿Sabe quién me la dio? ¿Quién? Gordomelo ¿Por eso? Por eso No te la prestema Ahí la viste en vida fuera Ahí me la paga Vaya ¿Eso, diez dólares que ganaste, señor? ¿Cuáles? No ganamos nada Gracias Dios Es que no ganó Es que nada Miguelito era el de los primeros en ganar De los primeros No, no ha llegado a estar así No, no ha llegado a estar así No, no ha llegado a estar así Gracias a San Palabra No ha ganado nada ¿Te voy a ir por la camisa? Que no te había caído ¿Cierto, Miguelito? Una para ti, entonces, para mí Comparte ya con ella Oye, porque está dieta Espera, bebé, si te quedaste pobre No te preocupes Que la Camila gano diez Ay, cierto No, oye, me ha cambiado ¿Sabes por quién? ¿Por quién? No lo voy a decir Lo voy a decir cocinando Es de aquí del canal Hay ahí este Contenido Hay prueba, hay prueba Hay prueba, un historial Y hasta la roja se puso Pero fue la de hoy, si estás dispuesto a bajar Y entonces Y que ya los bajándose del carro Venía De hacer ejercicio Vengo, me dijo El que venía en la sol De hacer ejercicio Vengo, me dijo Ya hice mi cardio No, pero yo soy la que llega a la barra Calle, se que está allá la vive ¿Va? Allá la vi, pues vaya Es de la novia Hay que dar unos dos ¿Quieres prueba, de verdad? Vájalo Ah, la foto Falta, ¿verdad? Es cierto Es cierto Eso Ya nos vamos Ah, aquí puede hacer pagos también Si usted quiere No, aquí puede hacer pagos también Sí, pues claro Aquí aceptamos que sales también Bueno, fue todo entonces Aquí con Julita De allá para acá De allá De allá De allá para acá Venga, se aquí en medio Con permiso Uno, dos Y tres Otra Uno, dos Es Whisky Caña rica Caña rica Caña rica Caña rica Caño, caño Ya cambiamos ¿Quieres una también? Que tome Mejor Mejor decir Mejor decir Vacaolinita Memoria Tres toros Dos patrocinan Rábano de llodado Agua pura Gracias Bueno, muchas gracias Bueno, gracias a usted Este me lleva un regalo aquí también Ah, demelo Ya se fue el regalo ¿Vieron, pa? Vienen que cenacos Soy exclusivo Que nacos Muchas gracias a todos La verdad que voy feliz Siempre he soñado con venir a verlos Y se me sucedió La verdad que sí voy con una buena impresión de todos Gracias La versión de aquí de la sirenita De aquí del señor camarón O del señorito Señorito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí no estamos entendiendo Estamos entendiendo Sí Sí, la verdad que voy feliz Así que La próxima vez Porque no estaba segura Si iba a venir Si iba a llegar Cierto Para tener un regalito No, no, no No, no No, no No, no Regalote tiene que ser No, no es necesario No es necesario Con su visita Es más que suficiente Muchas gracias Por eso mi Mi pañalito Tu regalito Sí, regalito ¿Qué era la otra de estas? Bueno, vamos a ver Julia, ¿qué le pareció Y la actitud de los nuevos? Díganle, ¿tienen futuro o no tienen futuro? Camila, Heidi El, Memo Y Paterna He visto más actitud a ellos dos A ellos dos A ellos dos Ella la veo mucho Y cuando vine Solo me vio así Y no me saludo Pero es que No es primer día Pero la única Que sí que llegó Y me abrazó Fue ella Sí, la verdad Pero ella Porque de otro Tengo otras quejitas Que por ahí Vamos a ver Me cocinando No, pero al menos De parte mía Llevo una buena impresión De este De Nayeli Me imagino Que es el modo de ella Sí Sería 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 No, no Sería digo De que no so De como estas personas Que hay Que son Melosas Demuestra lo que eres Entonces Eso es lo que yo entiendo Siempre es así No, por eso digo Entonces Yo tengo un modo así Un poco también Entonces ¿Te entiendes? Como de las mismas Díaz No, pero 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 Sería digo yo Si realmente Lo que enseñan Ella porque Hasta ahorita Es el poco Que le vi Nada más A la mamá Ah, la llene Como dijo la mamá Gracias Que la llene Una buena impresión También Felipín Si te comes Ese chile Dice que le vas a impresionar Más todavía Sí, sí, sí Dice Díganos Papichuga Que sí Lo quería conocer También Ayer lo vimos En la presa Sí, ahí Sí, sí Sí eso estamos hablando con sapito de que estás cambiando está cambiando cuidado que ella se maneja un negro el novio de ella es un negrito de allá así que diablo hago que te gusta el negro de whatsapp así como en vídeo me ponen duda julia y esa fama que tiene los negros y con julio hablando de negro y así que no va a venir antonio estos días cuando no habla con usted el deporte de república dominicana hola con el bar con un anuncio habla pero es cierto en enero me dijo pero en qué fecha que viene el 10 de enero entonces julia gracias por la visita un feliz viaje hasta guatemala mañana mañana y 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